o sea que no tiene y todos los puentes berreos que usted vea de dorada hacia Chiriguaná zona 5 puestas un puente de en vigas H de 90 centímetros de altura el espesor es de una pulgada con la STF eso fue en el año 1998 aquí inicia el kilómetro 201 más cero cero aquí en el viaducto ahí está la colombia ahí va la vía ferrea ahí todavía ahí están los rieles aquí en el viaducto aquí en el viaducto aquí en el viaducto aquí en el viaducto amigo José Guillermo entonces que estamos viendo acá bueno estamos viendo esta esquina esta era la estación ferroviaria de puerto salgar como puede ver son escombros hoy en día en esta esquina funcionaba el casino aquí nos alimentamos más de 300 o 300 personas eso era impresionante desayunos almuerzos y comidas que nos daban acá y muy buena comida en qué año 80 eso funcionó por allá hasta el 83 84 como hasta el 85 vino a funcionar lo que fue el casino allá se vendían los tiquetes allá se hacía la fila por el otro lado tiquetes tiquetes para qué tren cuando iba uno de puerto salgar a bogotá pero cómo se llamaba estaba el palito estaba el expreso del sol el tayrona el tren de lujo estaba el autoferro de dónde venían y a dónde llegaban venían de bogotá a santa marta santa marta bogotá hasta que en los torcidos que se hizo hasta me parece que fue orduz duarte alguien era dueño de los buses de estrés bolivariano era socio y el hombre quitó terminó totalmente el transporte ferroviario bogotá la dorada y parqueaba los buses al frente de mi casa 10, 20 buses del estrés bolivariano esperaba a los pasajeros de santa marta y por carretera los movía y los que iban para santa marta de bogotá los traía en el bus hasta allá hasta el frente de mi casa y este era el espectáculo más deporte de mi casa porque usted va por todo el cañón del río negro usted llega a billeta comienza a subir a bagasal a la tribuna eso es hermosísimo es impresionante esa línea férrea impresionante aquí era la etiquetera bodegas entonces esta estación funcionó más o menos hasta que año esta estación estuvo como hasta estuvo funcionando como hasta el no hasta el 90 y cuando estuvo la STF porque yo recuerdo que la STF nos dieron viaje claro claro sí señor yo tengo una foto donde se volvió la locomotora que yo le envío una foto a ustedes que estoy con la 390 cargándola eso fue como en el 90 y algo Memo hasta que año recordaste a autoverros por acá el autoferro si no partaron antes que los tren de lujo y el tren de... pero más o menos yo no me acuerdo de mi hermano el autoferro el autoferro estuvo hasta el 93 yo no lo hago perro yo no lo hago perro yo no lo hago perro vean todo esto era campamento ferroviario ahí vivían ferrocarreros todo esto al fondo vivían ferroviarios más ferroviarios es que esto era impresionante donde hay este piso aquí al frente eran unas casas en tejas de aluminio y eran varios campamentos que vivían personas también compañeros ferroviarios ahí es donde esta ese piso era muy grande esto era impresionante ahora esto de las cosechas de mango uy aquí venía la gente de dorada a llevar mango es que esto es lleno de árbol de mango me han tumbado mucho pero esto era impresionante se acabó el perrocarril y acabaron hasta los mangos todo hasta los mangos que triste fue triste esa dominante cosa una época es que mira que de milagros pues ahí era la entrada ya a las bodegas de Aynavi donde era el taller? el taller quedaba cuidado muchachos cuidado ahí va ahí va a la derecha vamos para el puente y ahí hay un cambio de vías ingresa y da la vueltica así y da la vuelta a la vuelta desde allí alcanza a verlo el... el... el evento que se ve blanco y azul que función tiene? fue un campamento de compañeros ferroviarios In vías es el dueño de este negocio esto le pertenece a In vías ellos hace poco hicieron contrataron de pronto el manejito de la plata e hicieron una reparación y utilizando y que quedara como era los campamentos anteriormente eso hicieron hicieron respetaron las paredes respetaron las puertas el... el tejado todo lo dejaron al estilo ferroviario es como un patrimonio cultural en este momento que utilidad le dan? no a mi me han dicho que les colaborara para un arriendo para buscar personas para arrendar pero no se que paso creo que no le arrendaron a nadie porque se ven desocupadas y esta reparada hace un año es que esta ha dado una vuelta esta es una curva que tiene menos de 60 aquí y ahí viene la barra si ahí va la barra la barra la policía vemos esa es la línea que va para la orada o la que va para el puente por dicho ahí es donde viene la tractomula ahí esta el paso nivel ahí sigue la línea ahí es donde esta el muchacho con el triciclo por ahí pasa la línea y pega aquí va la línea también para de navi o para de navi si para de navi llamámonos es la orilla del río porque aquí tiene que haber un cambio las bollegas que estamos hablando si señor oiga pero majestuoso vean esos hangares allá allá hay una hay un cárcamo entonces ahí metían las locomotoras trabajan por debajo lo que eran las catalinas todos los motores de eléctricos ese no pasa por dentro de eso allá no hay por fuera este va si ve la circular que lleva entonces se va formando esta circular esta la va formando la va formando allá hay un cambio de vías que se mete dos líneas un cambio de vías y luego hay otro cambio de vías que se mete uno por el lado derecho y otro por el lado izquierdo a entrar al taller vea y que hacen allá hoy en día nada esto tiene una vigilancia de envías no 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 están haciendo en el momento no están haciendo nada bueno esta es aquí cuando está el carro ahí va la línea férrea para coger hacia el viaducto y aquí hay más o menos 150 metros ahí está la línea férrea una curva muy peligrosa aquí para la carretera del carreteable ahí va la férrea sobre esa montañita sobre ese terraplén lamentablemente como lo pueden ver invadido totalmente de arborización el día que se va a hacer un mantenimiento o algo el problema con medio ambiente entonces podemos ver el viaducto este viaducto tiene una longitud el solo viaducto mide 400 y punta de metros y el puente el puente tru mide como otros 400 metros de longitud puente de el viaducto es un puente de que es hecho construido en vigas hace unos 15 años o menos por ampliar la carretera el paso carreteable donde este puente fue construido solamente para ferrocarril y con una sola con una sola vía con una sola vía carreteable se fue ampliando la fueron ampliando y vinieron y nos hicieron un daño cortaron toda la madera a partir de aquí del puente tru aquí donde estamos en este momento ahí deben ver lo que hicieron de ampliación en la pareja en el piso como demolieron y cogieron las traviesas de madera y las cortaron a bordo de la viga entonces ya no hay galivo para pasar ni que era una mesa de empuje ni un carro motor todo esto ya cerrado totalmente la vía férrea para el lado de Bogotá Dorada Bogotá a Ortica le tienen el nombre de Fuente Ferro Fuente Ferro Atlántico le llaman a este puente normalmente nosotros limitamos Dorada a Puerto Salgar aquí había en el centro una raya porque era una sola carril el que llegara primero a esa raya tenía derecho a la vía el otro tenía que retroceder aquí nace el triángulo de inversión como lo pueden ver a mano derecha allá va para Ferro México o para Santa Marta al lado izquierdo vamos hacia la Dorada Caldas y ahí continuamos hacia Onda Mariquita eh Ambalema para llegar a Picaleña y luego de ahí se desplazaba hasta el hasta Neiva esto es construido hace muy poco este rombo que estamos pasando aquí no existe esto por aquí salimos a Bogotá por aquí vamos a meternos hacia la Dorada Caldas vamos a ingresar al centro del pueblo de la Dorada aquí vamos a llegar más o menos al kilómetro en la línea feria Doranbafer nace ahí en el triángulo de inversión ahí nace como kilómetro cero aquí vamos más o menos en el kilómetro kilómetro y medio un kilómetro y medio aquí a la derecha está la Codi aquí se cargaba crudo petróleo en carro tanques y en tanques ferroviarios ahí dentro ahí hay líneas férreas por acá pasa la línea férrea aquí adelante donde está vamos a pasar por encima del paso a nivel ahí donde viene esa moto es la línea férrea voy aquí por este lado derecho por ahí va la línea férrea inclusive ahorita nos metemos por la por toda la férrea para llegar a la a las bodegas estamos llegando a los patios aquí ya puede ver cambia vías aquí hay un cambia vías donde uno se mete ya estamos llegando a los patios de la estación de la Dorada Caldas todo esto ya es patios ahí hay vía férrea una, dos, tres, cuatro aquí hay como cinco cuatro carriles hasta que fecha funcionó está bien el de la hasta aquí hasta la Dorada hasta Honda hasta Picaleya también funcionó con la época de la ICTF o sea en el 92, 93 estuvo funcionando la estación de la Dorada como tal funcionó hasta que año también igual hasta esa fecha más o menos esto todo eran bodegas ferroviarias miren a mano izquierda la línea férrea está aquí por la del lado derecho la principal ahora si tenemos tiempito venimos a jugar carnesal todo lo puede ver esto eran pertenecía al ferrocarril o pertencí y en intermedio de las bodegas hay líneas férreas por fuera a la orilla de donde viene también estaba la carrilera llegamos a la estación ferroviaria de la Dorada Caldas hasta la mano derecha y allá al lado izquierdo bodegas bueno estamos en la estación de la Dorada Caldas esta estación como lo puede ver es un movimiento de personal de turistas transporte muy grande porque aquí salía el tren de palito salía el tren del Espreso del Sol salía el tren de lujo se me entiende el local un tren que se llamaba el local no se si a usted le tocó manejar ese el local era un tren que llevaba carga y llevaba tres vagones de pasajeros de aquí salía uno para Picaleña para Ibagué y de aquí continuaba para Neiva muy bonito usted pasar por lo menos en el viaducto que hay en Ambalema en Ambalema hay un viaducto hermoso que está casi todo en piso pues no es no es para un río sino es como pasando una altura de un terreno es un viaducto hecho sin agua es hermoso Ambalema es una estación que está como patrimonio nacional kilómetro 111 me acuerdo ya aquí habían líneas férreas una dos tres cuatro por detrás de la bodega habían dos por el otro lado más allá sino que el río ya se nos llevó una parte del ferrocarril mucho terreno este trabajo de piedraplén lo hicieron hace un año menos de un año está recién construido tiene más o menos como un kilómetro de longitud en toda la ribera del río en la época de ferrocarriles nacionales los trenes llegaban hasta acá y regresaban o como hacía los trenes venían el tren venía cargado por lo menos el que venía de Neiva pasaba con su carga para Santa Marta y de Santa Marta también llegaba la carga para allá entonces recogía lo que era en Picaleña todo lo que salía de Ibagué o lo que iba para Ibagué llegaba hasta Picaleña y de ahí continuaba Neiva si recogía por el camino Arroz en Ambalema perdón en Ambalema en Armero en el antiguo Armero Armero era un movimiento impresionante con el arroz hasta en Mariquita también Mariquita teníamos lamentablemente inclusive yo alcancé a enviar por ahí un programita del cable aéreo que eran 43 kilómetros entre Mariquita Manizales pertenecía al ferrocarril y se operaba desde la estación de Mariquita en unas bodegas parecidas ahí estaba el aparato grande que tenía la polea donde el cable dado a la vuelta iba transportando las garruchas esas era muy bonito impresionante interesante exacto y se recogía café en onda movimiento de arroz arroz de exportación hasta que también llegó el otro cliente que fui testigo otro político que lo nombraron como gerente ferroviario habían 100 vehículos vacíos ferroviarios para cargar arroz de exportación hicieron la solicitó al señor gerente ferroviario por vehículo el vehículo ferroviario dijo que no tenía ni uno pero que si tenía el transporte en tractomulas entonces quitó ese viaje comenzaron a quitar los viajes ferroviarios para lanzarlos a tractomulas hasta que acabaron con nuestra empresa lo mismo que pasó con el transporte de pasajeros Bogotá Santa Marta el expreso olivariano se venía con los pasajeros desde Bogotá hasta la dorada calda a Ferro México descargaba a la gente ahí y de ahí cogían el tren para Santa Marta y viceversa la gente venía de Santa Marta la descargaban en Ferro México y en expreso olivariano caravanados subían los buses los pasajeros que venían de Santa Marta a Bogotá donde anteriormente todo salía desde la estación de la sabana todo el tren de lujo el tren del Tairona todos los trenes de pasajeros con destino a Santa Marta salían desde desde Bogotá desde la estación de la habana eso sucedió con nuestros ferrocarriles bueno aquí podemos ver el frente el que ya va hacia el pueblo hacia la dorada caldas aquí llegaban los taxis y descargaban el personal ingresaban a la sala de espera que aquí pueden ver adelante inclusive usted puede ver los tubitos aquí se hacían las filas se compraba hay una parte donde se vendía etiquete que estaba en la etiquetera también y se hacía que habían bancas ferroviarias en madera y amigo jose guillermo esta locomotora detenta quien fue el personal encargado de traerle este lugar y por qué o qué tiene usted para contar bueno esta locomotora la trajimos en un en una alcaldía la de quién me parece que fue césar bueno en la alcaldía ellos nos buscaron y con gilberto torres ferroviario que era inspector de vías férreas en el tramo dorada puerto de río con él se montó se hizo este montaje de tanto de traviesas como los dos rieles y se trabajó esta locomotora esta locomotora si no me equivoco pertenecía a la división doran buffer a 70 ambalema tiene una fecha aproximada cuando se trajo cuando se trajo para acá fue como en el 80 y 89 yo creo 88-89 para que punto acá no estoy seguro de pronto estoy errado esta locomotora alguna posibilidad de restaurarlas y ponerla a funcionar o estudiando funcionaría la veo muy difícil esta locomotora está muy deteriorada está totalmente inclusive hace muy poquito eligieron solamente pintadita pero si usted la mira cerco cerquita hay mucha pieza totalmente corroída podrida totalmente le hicieron fue una media un maquillaje no era dos meses que la maquillaron con esa pintura pero no le hicieron reparación de ninguna clase de pieza ni nada ya 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 ya